¡Uf! Aquí fuera hace frío. Sí, pero se está muy bien. ¿Esto te va a interesar? ¿Qué? La navaja de Hocam, ¿sabes qué es? La navaja de Hocam. Suena a película de asesinos. No, la navaja de Hocam es un principio básico de la ciencia. Dice, en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla tiende a ser la verdadera. Parece razonable. Bien. ¿Y cuál es la más probable? Gracias. De nada. ¿Un dios omnipotente y misterioso creó el universo y decidió no dejar pruebas de su existencia? ¿O simplemente Dios no existe y lo hemos creado para no sentirnos tan ínfimos y solos? No lo sé. No concibo vivir en un mundo en el que Dios no existiera. No... no querría. ¿Y cómo puedes saber que no te engañas? Personalmente, necesitaría pruebas. Pruebas. ¿Querías a tu padre? ¿Qué? ¿A tu padre? ¿Lo querías? Sí. Muchísimo. Pruébalo. Kent. La Casa Blanca. ¿Señor Josh? No acabo de querer... No se